Esta sonrisa que me das cada mañana Y lo largo de tu mirada responde en mis portes Aunque yo el motivo de tu existencia Me cambia el parecer Ese aire que respiro, se apan mis oídos Después de lo que un día imaginé Me cambia el parecer, no te puedo dar nada feliz Si tú no estés a mí, cuando más donde estés usted Eres el cielo limpia de mi mar De ti nunca me quiero separar Porque me mostras una mujer Puedo pararte de entre los que hay Y te veré un servir y descubrir Siento que me atreven de amar Quiero llevarte conmigo a volar Por todo mi estación es literal Es tu inocencia que me devuelto a la fe Y me decidiré que existe algo más que de ti No me sonre darle gracias a Dios Porque te tengo aquí Eres el aire que respiro, se apan mis oídos Después de lo que un día imaginé 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 Eres el cielo limpia de mi mar Lo que un día imaginé 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 No te puedo dar nada ficticio Y eres el camino Cuando más donde estés usted Eres el cielo limpia de mi mar De ti nunca me quiero separar Porque me mostras una mujer real Como pararte de entre los que hay Y te veré un servir y descubrirás Siento que cada día llego más Quiero llevarte conmigo a volar Todo un espacio sideral ¡Sweet time!